En España, 1.300.000 familias pagan un 2% más de intereses por su hipoteca. Este es el resultado de una auténtica estafa perpetrada por las entidades financieras a través de un índice, el IRPH. El IRPH es un índice manipulado por las entidades financieras con el objetivo de exprimir aún más a las familias trabajadoras de nuestro país. Creemos que es una situación absolutamente insostenible, que el papel de las instituciones durante todos estos años ha sido proteger los intereses de los privilegiados. Y este es un caso más de esa protección de los intereses de los privilegiados por parte de las instituciones. Creemos que esta es una situación que debe concluir. Nosotros y nosotras apoyamos las reivindicaciones que desde la sociedad civil se vienen realizando desde hace mucho tiempo solicitando la derogación de este índice manipulado, el IRPH, porque entendemos que el IRPH es una estafa a las familias que lo tienen en su hipoteca y es una estafa al conjunto de la sociedad. Por eso te pedimos que apoyes la iniciativa de derogación ya del IRPH. Vamos a abrir las instituciones a las demandas de la sociedad civil y creemos que la derogación del IRPH es una demanda justa, que afecta a 1.300.000 familias y que sirve para proteger el derecho a la vivienda de mucha gente y que sirve para evitar el endeudamiento perpetuo de mucha gente en nuestro país. Lo iniciamos en los parlamentos autonómicos y lo traeremos también al Congreso en Madrid. Por justicia, IRPH, derogación ya.